El patio de la Casa Fábrica acogerá el próximo domingo una actividad que surgía por parte de la Peña Flamenca de Marchena y en la que serán protagonistas las mujeres. Se trata de una iniciativa que se contempla dentro del programa previsto por el 8 de marzo con la que promover un reencuentro de mujeres flamencas que se celebraba hace años en nuestra localidad pero que se perdió. El acto tendrá lugar a partir de la una de la tarde y habrá paella y servicio de barra. La propia Junta Directiva de la Peña Flamenca, en ese caso mujeres todas, se dirige al Área de Igualdad y nos dice que tiene la idea de recuperar un encuentro de mujeres flamencas que se hacía, si no recuerdo más, sobre el año 2006. Hasta el año 2006. Y la verdad es que nos pareció muy interesante. Todos los años se hacía un encuentro de mujeres flamencas donde se cantaba, donde se exponían mujeres marcheneras y era un poco recordar ese encuentro que había anteriormente. Entonces, la verdad es que nos parece muy interesante. Hemos aprovechado y lo hemos metido dentro de las actividades de la mujer. Será el próximo día 10 de marzo, el domingo, a la una. Habrá un arroz al mediodía donde todos y todas podemos ir a disfrutarlo. Y yo invito al pueblo de Marchena que vaya, pasaremos un rato bastante agradable. Y la verdad es que en ese reencuentro, sobre todo, lo que queremos es, por un lado, recordar todo lo que se hizo en tiempo pasado y darle la importancia de la mujer en el cante. Entonces, la verdad es que allí os esperamos a todos y a todas. Por su parte, otras de las actividades relacionadas con la conmemoración del Día de la Mujer tienen que ver con la educación. Celebrándose en el Centro de Adultos Fátima de Marchena un taller titulado Caperucita se hizo mayor a cargo de la entidad Cadigenia y previsto para el 12 de marzo. Pues en relación a nuestro programa Educar para la Igualdad, se ponen en marcha este año con la colaboración de la Diputación de Sevilla y el Centro de Adultos Fátima de Marchena, vamos a poner en marcha el taller Caperucita se hizo mayor a cargo de la empresa Cadigenia, una consultora en temas de igualdad y demás. Y va dirigido este taller al alumnado del Centro de Adultos y se desarrollará allí el próximo día 12 de marzo. Además, de nuevo este año se desarrollará en los Centros de Primaria de Marchena un concurso de dibujo y minirelatos cuyos premios se entregarán el día 15 de marzo en el Salón de Actos del Ayuntamiento. El programa Educar para la Igualdad, dirigido al alumnado de primaria, pues hemos puesto en marcha nuevamente un certamen de dibujos y minirelatos dirigido al alumnado de primaria de todos los centros educativos de Marchena. Y el próximo día 15, a las 12 de la mañana, pues tendrá lugar la entrega de premios a los trabajos premiados.